En medio de la crisis de coronavirus, Real Madrid planea lo que será su nuevo proyecto, Deportivo. Florentino Pérez, presidente del cuadro merengue, tiene en la mira a Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos jugadores con mucho presente y demasiado futuro, quienes se han convertido en prioridad para hacer una nueva era de los galácticos. Y es que Mbappé se ha convertido en el deseo más grande de Florentino durante los últimos años y aprovechará que en 2021 se acerca al final de su contrato con el PSG para hacer una jugosa oferta ante la inminente posibilidad de que el delantero no renueve con los franceses. Además de soñar con la revelación noruega llamada Erling Haaland, quien ha dado señales de que su siguiente escala podría ser el Santiago Bernabéu. El proyecto de Florentino Pérez también contempla a Odergar en el mediocampo, además de Vinicius, Rodrigo y Reynier, quienes ya se encuentran en el plantel y con la experiencia adquirida serán indispensables para la nueva era del Real Madrid.